¡Fiesta! Les doy la bienvenida al séptimo programa del método, clases virtuales de actuación para cine. Un encuentro con las emociones profundas, porque aunque no los vea, estoy tratando con todas mis fuerzas de comunicarme con todos, con cada parte de la humanidad que los adorna, desde mi más profundo ser, desde el centro de mi espiritualidad. Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente. Este mes de octubre, mes de mi nacimiento, cumplo 50 años. Llevo 45 años pensando en volar. ¡Qué locura! Quizás nací así, con falta de alas. Aunque no las tenga, mis alas perdidas en algún viaje astral, siento que me elevo. Vuelo alto en espiral hacia la eternidad. Es un programa especial. Estoy agradecida por los regalos que he recibido, por los textos que me han permitido interpretar para el programa. Regalos de mi madre, Arias Morales Parrado, de Beatriz Bergamín y de Ramón Fernández Larrea. También de Virgilio Piñera, un fragmento de su maravillosa obra La Isla en Peso. Y Balada para un loco. Textos de Astor Piazzola y Roberto Goyeneche. Textos que he querido interpretar por mucho tiempo. Hoy me doy el lujo. Hoy me doy el lujo. Hoy me doy la oportunidad de compartirlo con ustedes. Son grandes artistas, seres humanos con sensibilidad y necesidad de expresar con un lenguaje propio sus existencias, sus espiritualidades, sus profundidades. Como yo. Es un gran honor interpretar vuestros sentires, vuestra manera de ver. Gracias. Los actores tenemos en nuestra contra toda una historia de clichés que se han creado y se crean aún alrededor de nuestra profesión. Como cualquier artista, generamos en el espectador todo tipo de emociones, también negativas, también positivas, también... Es complicado. Es complicado. Pero ya estamos en el año 2021. Ahora todos son actores. Ahora todos se filman. Ahora todos son actores. Y tienen el derecho de probarse y de estudiarse. Ahora los jóvenes, algunos, abandonan sus estudios para ser youtubers. Se analizan y actúan frente a cámara. Como lo estoy haciendo yo. Como los miles de maestros que se ponen ante esta cámara para expresar lo que han aprendido, lo que sienten. Es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta de descubrimiento frente a cámara. Es fascinante. Ahora que todo cambia, se nota más la diferencia en la esencia de cada persona. De cada persona que se para frente a la cámara. Ahora se nota, a pesar de las luces, del maquillaje, de la historia que cuentan. Mi temor es que se desdibuje la humanidad. Las noticias que atraen muchas veces son fatalistas o demasiado optimistas. Es una locura de muecas, de mundo, de gente, de quehaceres. Por aquí se va al infinito y más allá. Pero la realidad, ¿cuál es? Ahora representamos como actores una irrealidad social llevada al extremo de la inmediatez de una cámara que por casualidad filma una cámara en un primer plano perenne. Es el yo infinito, pero es el yo real. A veces tengo que entender que están tratando de comunicar y se crean voces y gestos y maneras de pararse para la ocasión. Entonces me imagino la realidad y el detrás de cámara me los imagino cansados o tomando un café, perdidos en sí mismos, sin la cámara prendida, tratando de componerse para el próximo acción. Ahora que la vida es una acción constante, yo trato de crear el dibujo completo, juntar todas las fichas para poder representarlos, deben ser hermosos. Me los imagino en sus momentos privados. Gracias. No hablo del color de las paredes o de la sombra de los ojos. Hablo del color y el sonido del alma, de representar el alma de la humanidad del siglo XXI. Relajamiento del I. Strassberg. Relajamiento del I. Strassberg. Mente en el ombligo, ojos cerrados. Trasladamos la mente al pie derecho. Movemos dedo por dedo. Luego al pie izquierdo. Dedo por dedo. Luego el pie. Movemos la pierna izquierda suavemente. Sonido gutural. Que es el subtexto con el que trabajamos los actores. Vamos a las caderas. Movemos suavemente. Que se cumple el deseo. Ooooooooh. Y que se cumple el deseo. Ooooooooh. Vamos a las entrañas. El estómago es un lugar donde se centran muchas tensiones. La movemos suavemente. Ooooooooh. Ooooooooh. Vamos al pecho. Ooooooooh. 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 Luego la mano, el brazo, hombro derecho, movemos el hombro izquierdo, cada quien se toma su tiempo. Vamos a la espalda, la espalda la movemos suavemente, vamos al cuello, vamos a la quijada, la movemos suavemente, conectamos el movimiento con el sonido gutural, que es el subtexto con el que trabajamos los actores. Los ojos, mente en el ombligo, respiración controlada, dirigimos la mente hacia esa parte donde todavía queda alguna tensión, la movemos suavemente. Mente en el ombligo, seguimos con los ojos cerrados, concentrados, ejercicio de memoria para el estímulo sensorial. Allí donde se encuentran, aquí donde estoy, vamos a creer que tenemos una caja al lado de la que sacamos nuestra vida. Yo tengo mi caja al lado, voy a meter los brazos, estos son mis dos eleguas, que me quitaron en el aeropuerto de Mérida. Lo hicieron del modo más irrespetuoso, los echaron en unas bolsas de plástico sin pensar que llevaban conmigo más de 20 años protegiéndome. Por poco me da un infarto. Lo siento mucho, los extraño tanto. Sigue siendo tan doloroso no tenerlos, no los he perdido. Aquí lo siento. Algo haremos. Ahora tengo en las manos mi radio juvenil 80 en las manos. Cuando estaba en secundaria, yo era rockera y ponía a Queen y a Led Zeppelin en el aula. Y bailábamos, siempre bailábamos. Éramos bailarines, estudiando en una escuela de arte, en el municipio Cerro, en La Habana. Bailábamos. Ahora tengo en las manos a Susy, mi perrita Puder. La dejé cuando tenía 17 años y me fui casada de Cuba con el padre de mi hija. Lo siento Susy, siento haberte dejado. Yo era una persona joven. No tengo perdón. Perdóname Susy. Ahora tengo en mis manos los zapatos rosados diseñados con flores plásticos que me regalaron con 15 años. Eran maravillosos, podía bailar por las calles y me sostenían. Eran los zapatos más queridos, los más usados. Mis zapatos rosados de bailarina. Ahora tengo mi lámpara de girasoles en las manos. La compré en la Ciudad de México, en un bellísimo mercado. La mandé a hacer a mi gusto hace más de 20 años. Y la extraño tanto. La llevé a Cuba, luego a México. Hace 20 años en México yo era una actriz buscando y encontrando. Tenía a mis hermosos representantes Claudia Becker y Rogelio Rojas. Tenía mi foro Actores del Método. Me encanta esta lámpara. Esta lámpara es toda de cristal y se refleja en las paredes, los amarillos, los verdes, la luz, girasoles. La base es un tronco de hierro en forma de árbol. Esta es la película La Novia de Lázaro. Significó un antes y un después. En mi profesión me abrió al mundo de la cinematografía independiente del siglo XXI. Gracias, Fernando Merinero. Tengo en mis manos mi camarita, con la que he realizado la mayor parte de mi trabajo. No es la cámara que desean los realizadores, pero a mí me ha dado tanta libertad. Gracias eternas por la felicidad y el aprendizaje adquirido por tantos años juntas. Mi camarita. Tengo en mis manos a Cuba. Es mi isla. Yo tengo en mis manos a Cuba. Cuba. Yo tengo en mis manos a Cuba. Yo tengo en mis manos a Cuba. Uy, qué locura. Es mi isla, como si fuera posible. Mi isla. Saco a mi isla de la caja y la abrazo como si fuera posible. Y es que en estos momentos me moja su sal y me rompen sus olas. Espero que la marea por fin coja su nivel, porque mi pueblo no aguanta más. Cuba, mi Cuba, yo te amo. Lo siento mucho. Te abrazo. Y me voy. Y me voy. En mis manos tengo a Claudia Rojas. Con 50 años. Ciertamente, con 50 años ya me tengo. Sé que duele, que ríe, que llora en este ser. Ella, Claudia, suele irse en vuelo hacia adentro. Está desnuda y así ve a los demás. Así los descubre y los entiende. Claro que llora. Sufre por todo, con mucha fuerza. También se ríe. También protesta. También ansía. También se esconde, por supuesto. También. Claudia trata de decodificar la bondad, pero asume el egoísmo, la naturaleza, las rarezas del destino, el reloj despertador, la silla de edición, las comidas solas. Un llanto puede durar una eternidad. Una risa puede durar un llanto. Claudia. Claudia. Sigue adelante. No te detengas. No dejes que el tiempo pase. Corre. 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 Que la vida no espera. Así es. Legisla, Claudia. Legisla. Legisla. Sonido gutural. Ho.